¿Qué es el Banco de los Mariscos? El Banco de los Mariscos inicia en los años 70, mediados de los 70. El negocio nace por la calidad, nace por los precios. Hicimos un pequeño fábrica, comencé con bolsos de luna pintado a mano. Realmente el espárrago no es un cultivo bien adaptado al clima tropical. Gracias por ver el video.